Amigos, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarlos esta mañana de martes y ya estamos listos con el reporte meteorológico. ¿Qué les parece si iniciamos con la imagen de satélite? Les comento, continúan lluvias en gran parte del país y nublados, esto es debido a un canal de baja presión que se localiza sobre el interior de la República Mexicana, sigue combinándose con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México, Océano Pacífico y Mar Caribe, por lo cual estará provocando lluvias sobre el norte, el noroeste, el occidente y también sobre el sureste mexicano. Además, les comento, el sistema frontal número 2, este se localiza sobre la frontera norte del país y está interactuando con una vaguada que se extiende sobre el noroeste de la República Mexicana. Ambos sistemas estarán provocando vientos que estarán alcanzando hasta los 60 kilómetros por hora sobre las penínsulas de Baja California, también sobre Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y también sobre Durango. Además, estarán reforzando las lluvias en dichas entidades. Pasemos ahora a conocer las temperaturas en puntos importantes del país. Esta mañana Cancún registra 24 grados, mientras tanto Ciudad del Carmen, Veracruz y Acapulco con 26 grados, en Monterrey y Monclova 19 grados, en Durango mañana bastante fresca con 9 grados, en Hermosillo 25 y en La Paz el registro está indicando esta mañana 26 grados con una condición de cielo parcialmente nublado. Pasemos ahora a conocer las temperaturas sobre nuestro estado, están variando desde los 23 grados, sobre Hermosillo alcanzar 25 grados para Guaymas. El extendido para los próximos 5 días para Navajo nos indica condiciones de cielo parcialmente nublado para los próximos 5 días y temperaturas bastante elevadas de hasta 41 grados, por lo cual hay que mantenerse muy bien hidratado y tomar las precauciones debidas. Las temperaturas mínimas estarán descendiendo a los 20 grados. Ya sobre Ciudad de Abregón las temperaturas estarán variando desde los 22 grados hasta alcanzar registros máximos de 40 grados y condiciones de cielo mayormente soleado para los próximos 5 días. Mientras tanto para Guaymas las temperaturas mínimas estarán descendiendo a los 25 grados y las máximas están alcanzando hasta 36 grados y las condiciones de cielo son totalmente soleadas para los próximos días y ya sobre nuestra capital las temperaturas máximas están registrando 39 grados y mínimas que están descendiendo a los 21 grados. Pasemos ahora a conocer nuestra fase lunar. Se encuentra en cuarto menguante, su salida se registra a las 17 con 3 minutos y la puesta a la luna a las 13 con 15. La salida del sol a las 6 con 9 y la puesta del sol a las 18 con 14 minutos. Les recuerdo que pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y nos lo hagan llegar al correo que aparece aquí en pantalla. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan un excelente día.